Y esto es algo de lo que verás esta noche en Pasión Gallos, el Querétaro gana en Tijuana. Sin embargo, no se confían en pro de la salvación. Hoy no, pero sí vamos en camino. Y sí estamos... Creo que la mentalidad cambió. Creo que se ve un Querétaro totalmente distinto dentro de la cancha. Y este sábado por la tarde lo tiene que demostrarse.